...que sabemos que está mirando. La pausa comercial y enseguida volvemos. 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 ¡Gracias! La pausa comercial y enseguida volvemos. La pausa comercial y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 Y enseguida volvemos. La pausa comercial 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 y enseguida volvemos. ¡Gracias! La pausa comercial y enseguida volvemos. 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 Ahí está Juan Carlos Ritacos, que finalmente fue el ganador. Víctor Iglesias, con su nieto. Todos los muchachos. ¡Hay para todos! Y la gente de Todo Golf ha trabajado nuevamente la producción muy fuerte. Para que no falte nada, somos muy detallistas en esto. Y yo sé que los padres le dan la importancia. El zurdo Escalas, con su hijo. grande por Fernando Damián Sansone que está haciendo dieta entonces le dio los chocolates a su hija ahí está no, pero él no come se está cuidando todos los chicos y todos los grandes tienen un souvenir para llevar espectacular ahí están las damas las mamás que acompañaban también hay para todos si está todo golf y ahí está Gizu con Eric argentino con rasgos orientales pero argentino al fin se enojó Jim porque no me saludó no hay problema Jim no hay problema Jim bueno y arranca la competencia la competencia por supuesto que era una competencia nada más que para estar algunos padres que están haciendo sus primeras armas los chicos que forman parte de la escuela de menores un trabajo muy importante que está haciendo Darío Estefano logrando competencias con los chicos nosotros lo decíamos en la entrega de premios que era muy importante la presencia en la federación regional de la escuela de pago chico por eso nos parece muy importante también que hace 15 días que esta escuela haya estado presente en el encuentro de menores sus primeras armas acá es el grupo de los que salían en el uno algunos ya tienen algunos suines formados fíjense que que buenos suines este es el chico criado con su papá papá de Joaquín que ya está jugando por los menores de Paligüe algunos padres más o menos se la rebuscan otros están haciendo sus primeras armas miren que pinta que tiene este chicos muy chiquitos muy chiquitos todos alumnos de Darío y algunos grandes también son alumnos de Darío porque en pago chico se está dando algo al revés ahí está Juan Carlos Ritaco este es profesional ganador Juan Carlos Ritaco con el nene se llevaron el triunfo eso lo vamos a ver después en la entrega de premios pero les decía que acá se da al revés los nenes están arrastrando a los padres a jugar lo cual es al revés generalmente el padre arrastra al nene bueno en pago chico se dio al revés ahí está Víctor Iglesias nuestro amigo y sponsor también con Iglesias Construcciones jugando con su nieto nos vamos al 7 sistema Forson un tiro cada uno juega uno y juega el otro juega uno y juega el otro ahí termina la nena por supuesto que los chicos es un zurdito los chicos no no están acostumbrados a jugar con las cámaras no es como que la cámara impacienta un poco pero es bueno que se vayan acostumbrando porque seguramente si logran llegar a donde tienen que llegar van a jugar con cámaras los padres en algunos casos más contentos que los chicos y divirtiéndose un poco más el que se prepara para jugar es el hijo del zurdo escalas ya pegan muy bien hay chicos que están pegando casi 200 yardas con los drivers de grandes y sinceramente hay un futuro más que prominente por eso es muy importante que se siga trabajando con los chicos la hija de Damián Sansone miren ah bueno ah bueno si va a meter así por supuesto que no ahí está Damián Sansone que se salvó de jugar con ese approach de la nena seguramente nos va a pedir el reloj de tías otra cosa que es muy importante es la cantidad de nenas que juegan en pago chico miren el chiquitito Eric Zung el hijo de nuestro amigo chino miren 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 lo que es caminando con Darío 5 años el padre no puede arrastrar el palo y llevar el carro que era muy chiquito ahí lo saca el papá G y lo vemos todos los fines de semana y ahí va el hijo se comió la cámara se comió la cámara espectacular le marcó al amigo que jugara primero estamos en el 9 hoyo difícil miren como lo dejó el nene y ahí va él Eric Zung argentino pero con toda la familia china habla los dos idiomas por supuesto habla el chino que lo escuchará en la casa ahí le dice al amigo que bien jugaste y también habla argentino porque nació acá el nene es argentino ahí juega su papá como no lo terminó ahí está pum un personaje en pago chico miren la alegría de los padres con los chicos acá las damas ajustado tiro se pasó la mamá ahí juegan las chicas muy bien mira que alegría muy bien excelente torneo de menores todo golf en pago chico y no será el último nos vamos a la pausa y luego la entrega de premios en pago chico fibraplast bahía 30 años en el mercado de piletas de fibra 5 años de garantía real todas las medidas filtros bombas asesoramiento y colocación avenida lenta 2203 488-0291 como en los viejos tiempos atención personal y en el mismo lugar farmacia española siempre dando más San Martín y la acera usted encontrará farmacia española calzado virginia donado 25 con cada 52 con cada 5 Nuevo Fiat Uno ¿Te subís? Víctor Maximiliano Sánchez Seguros Generales Seguros de Automotores Motos, Camiones, Taxis y Remises Casillas Rodantes, Accidentes Personales y ART Gestoría del Automotor completa